Luis Juan, otra de las actividades milenarias del hombre es la enseñanza, enseñar y compartir su conocimiento. Ahora a través de las redes sociales hay muchas maneras, muchas maneras de hacerlo y Roberto García nos tiene la historia con la Fundación Solé. Buenas noches. Hola. Hola Juan. ¿Cómo estás? ¿Qué más? ¿Cómo están? Bien. Enseñar es una de esas actividades bien importantes a través de la enseñanza es que se van pasando los conocimientos y las personas van adquiriendo nuevas habilidades y eso es lo que viene haciendo esta fundación. La Fundación Solé viene enseñando a las personas a aprender, pero aprender ¿cómo? Aprender como lo podría hacer normalmente, utilizando la web, pero a través de una pregunta. Una pregunta que despierta la curiosidad de un grupo y lleva a ese grupo a seguir buscando y buscando y así les enseña un método de buscar en la red. Esta es una fundación que quiero presentarles y que trabaja muy bien por Colombia. Los niños y los jóvenes tienen una gran particularidad. Si algo les gusta son capaces de aprenderlo sin guías y sin clases. Esa fue la conclusión de un estudio adelantado por Sugata Mitra hace 15 años. Para ello experimentó la posibilidad de que los jóvenes pudieran aprender a usar la tecnología del computador a través de la internet para resolver grandes interrogantes. Y él se dio cuenta que después de un par de horas ellos podían navegar, utilizar el computador, nunca lo habían visto, no sabían nada de inglés y podían resolver cuestiones que lo dejaron sorprendido. Entonces él empezó a pensar que realmente esto proponía una forma de aprendizaje distinto. En donde él lo que siempre dice es, si los chicos tienen interés, ellos van a aprender. ¿Cómo? A través de un método del autoaprendizaje, una gran pregunta y un computador. Así se inició SOLE, una organización que busca aprovechar las grandes facilidades que ha brindado el Estado con la compra de computadores y la activación de puntos biodigital en gran parte de los municipios colombianos. Lo que son los SOLE son espacios en donde hay más chicos que computadores, casi siempre un computador cada cuatro chicos. Y una buena pregunta, y una gran pregunta. Y una gran pregunta es una pregunta que es difícil, una pregunta que es interesante, una pregunta que es motivadora. Y lo que uno busca es que los muchachos puedan, los chicos y chicas puedan investigar sobre esos temas utilizando internet. Y lo que hace que sea un espacio autoorganizado es que es un espacio que tiene unas reglas de funcionamiento. Las reglas es que se hacen en grupos, se pueden cambiar de grupo cuando quieran, se pueden copiar entre sí, pueden hablar entre grupos. Es bastante distinto la dinámica de un salón de clase. So I'm a project manager at SAP in Germany, and I have a lot of process know-how. I know how to do dashboards, how to get data together, how to build the whole KPI model. So how to get data from different sources together, build reports, for example, the government or for other areas. So what I'm here to do is help SOLE simplify some of their technical requirements. How to gather more data from all the SOLEs which are happening across Colombia, and make it easier for people to handle and understand what is going on. SOLE Colombia plantea este año llegar a 200 colegios públicos y 100 puntos vive digital en un rápido crecimiento. Por esta razón aceptaron el ofrecimiento de SAP, una gran empresa internacional cuyos mejores empleados se ofrecen a trabajar como voluntarios en organizaciones en crecimiento, a las que orientan con estrategias de sostenibilidad. Estos son gente que tienen mucha experiencia en términos de marketing online, tienen mucha experiencia en términos de estadísticas, análisis, manejo de indicadores y demás, y también tienen mucha experiencia en estrategias de negocio. Con este apoyo SOLE Colombia se orienta a llegar a partir del año 2016 a más de 44.000 colegios públicos, 1.400 bibliotecas y 8.000 kioscos vive digital, llevando una gran pregunta para facilitar el autoaprendizaje y el desarrollo de miles de jóvenes colombianos. Roberto, esta es una fundación que en su cobertura ha venido creciendo exponencialmente. Empezaron con unos pocos números, ya casi llegan a las 5.000 personas capacitadas. Y tienen una meta muy grande para el próximo año, 50.000 a 100.000 personas. Roberto, muchas gracias. Bueno, señor. Hablamos de arte.